¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie, Lego Jurassic World. Sí amigos, Jurassic World. Y antes de comenzar el vídeo, quiero agradecer una cosa, ¿vale? Quiero agradecer a mis dos primeros suscriptores. El segundo se llama Ernesto, que es una persona muy maja y es muy buen amigo mío. Y le quería agradecer que se haya suscrito porque, pues porque sí, así he comenzado siendo un youtuber. Y al primer suscriptor, un amigo mío llamado Tompros75, si os habéis suscrito mejor, también se agradezco a él por ser el primer suscriptor. Y también le agradezco porque él me dijo que yo fuera youtuber. Él me ha inspirado. Y diciendo todo esto, le agradezco mogollón. ¡Comencemos! Ah, vale. Controles casuales, no, controles casuales no, controles... Controles, pan de control actual, flotante. No sé qué significa eso, pero bueno. Vale, a ver, nivel completo, supermite auténtico, vale, vamos a ver. ¡Wow! ¡Un territo! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Madre de Dios! Y por cierto, chicos y chicas, es que todavía no me pasó la noche 5 de Fines at Freddy's. Cuando lo haga, subiré el siguiente vídeo de Fines at Freddy's, ¿vale? Os lo juro. Es que, o sea, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Vale, vamos a los controles. Saltar. Vale. Golpear, supongo. Y esto sea construir. ¿Qué? Vale, esto es construir. Vale. Creo que sí, creo que... Vale, sí, sí. Vale, ya voy controlando bastante bien esto. Vale, antes de seguir haciendo el modo historia, voy a buscar algunas cosillas por aquí. No sé qué habrá. ¡Oh! Vale, estoy, estoy. Aquí puedo hacer. Aquí puedo hacer. No sé para qué sirve, en realidad, pero bueno. Vale, uno de tres. Ah, vale, hay que hacer algo, porque pone uno de tres, ¿no? Vale, creo que hay que hacer algo con eso. Vale. Vale. Estoy consiguiendo oro. Ya sé que me estoy extrayendo bastante con esto, pero es que quiero hacer un superiviento auténtico. No. Es que está guay. A ver, así, así. Vale, vamos avanzando ya, que si no el vídeo se va a hacer aquí. Se va a quedar aquí, ¿ok? Vale. Vale, lo suponía bastante bien, en realidad. Si queréis, subo un poco más el volumen, ¿eh? Sí, bueno. Voy a bajarlo un poco. Así. Así está muy bien, ¿no? Voy a dejarlo con esto aquí. A ver. Ok. Dos. Tres. Pam, pam. Pam, pam. Vale. Creo que voy a cambiar. Y a ver, pues. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? Esto que mantengo... Vale, ya sé cómo hacerlo. Voy a apuntar así, creo que es así. Y se lo voy, y se lo voy. Vale. Vamos a construir. ¡Ah, una piedra! ¡Una pieza, una 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 pieza! Te quites ya, ha pesado. Vale, 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 vale. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Vale, ¿qué es eso? ¡Pieza fusilada! Ah, mira, con su nuevo personaje. Muy guay. Vale. Vamos a buscar por aquí algo. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Ok. Ok. 3 de 3. ¡Ah, la pieza fusil B! Va, Dios. ¿Cuántas cosas estoy consiguiendo? Y estoy a punto de tener el... Bueno. Vale, creo que tengo que empujar. Oh, mira este culito tan sexy, cómo lo muevo. Uh, 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 uh. Vale, ya está. A ver, ¿cómo va? ¿Qué es esto? ¿Puedo? Vale, no puedo. Quítate, señor. Vale. Vale, creo que es este, este. Vale. ¡Wow, madre mía! O sea, le ha costado tanto. Increíble, es súper difícil, tío. Yo creo que solo un genio podría hacerlo. O sea, es súper difícil, en serio, tío. Buah, de verdad, es súper difícil. Es extremadamente difícil, ¿no os parece, chicos? O sea, es que es... Y al tío le costaba, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Qué mal. Bueno, si puedo ir directamente a este y convertirme en él, pero bueno. Vale. Ya está. Creo que ya debería... Vale. Muy bien. Es un monstruo, socorro. Vale. No, 3 de 5. A ver, queda bien. Oh, he conseguido unos personajes. Bueno, voy a continuar con la historia porque sí. Continúa. Porque puedo. Centro de innovación. Pero a ver. Pero esto es Jurassic World. Pero no está en Jurassic Park. No, tiene nada de rebueno. No, no, no. Any incidents? We got six kids in the lost and found. Twenty-eight down for heat, and some idiot tried to feed ice cream to a triceratops. Bueno, es verdad Se ha quedado todo callado Para que lo escuchéis Por cierto, ya sé que está en inglés y es bastante incómodo Así que voy a intentar hacer algo Para que lo entendáis Que sea más cómodo para todos Sinceramente Bueno, vamos a seguir Continuar jugando a Parque Jurásico Bueno, está claro que vamos a jugar a Parque Jurásico Porque A ver Porque yo quiero seguir toda la historia ¿Sabes? O no voy a ponerme aquí a A jugar a Jurassic World Ok, no Vamos a Parque Jurásico, chicos Un rector Mirad que bueno Vale Ok Vale Ok, no tiene nada Pero bueno Vale, no sé Esto que hay que romperlo Porque cuando brilla es que hay que Ah, vale Vale, vamos ¿Qué es esto? Chisme No tengo ni idea Pero bueno Vale Los terminales de acceso a nivel Se pueden usar para elegir los niveles de la película Ah, vale, vale, vale O sea, este se usa para... Vale Vale, o sea, hemos hecho este El traslado de los raptores Eh, vamos a hacer este ¡Hay un ámbar! Creo que eso es ámbar Vale, jugar Vamos, voy al ámbar Así que conseguimos un dinosaurio Mía, mía, mía Ladrillo de ámbar Qué guapo, ¿no? Ay, estoy un poco constipado Lo siento, chicos ¡Alan, gran, tío! Es que yo soy súper fan de Jurassic World Y es que jugar a este juego me encanta, tío Me encanta de verdad jugar a Jurassic World Sinceramente Me parece un juego súper divertido Voy a hacer una pausa Un segundo, ¿vale? Y ahora vuelvo Eh, vale, chicos, chicas Era para beber agua, perdón Eh, vale A ver, ¿qué es esto? Yo estoy aquí haciendo cositas Pero no sé lo que hay que hacer Esto Y esto aquí Y esto por aquí Y esto, ¿qué es esto? ¡Oh, puedo montarme en el gym! ¡Oh, puedo atropear a la gente! ¡Qué divertido! Creo que tengo que poner encima Así Y así romper esto, así ¿Puedo romper ahí el chisme? No, no puedo romperlo Es un vehículo guapo No sé si en este juego Eh, puedes O sea, no sé si hay vehículos En realidad Bueno, eh, lo iría buscando ¿Vale? Vale, esto va así Dios Vale, y Lo tengo que construir Un tractor Un tractor ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, tío! Está hablando ¡Wow! Con la boca cerrada Súper realista Es súper realista No sé si es Me encanta Es súper realista En fin Vale Creo que puedo Vale, puedo cortar las cuerdas ¡Wiii! Vale Voy a intentar subir Vale Ah, vale O sea, solo las chicas Pueden Claro, las chicas Hacen como Súper Las chicas Hacen como Súper saltos ¿No? Ok O sea, las chicas Hacen súper saltos Y los chicos No Que triste Alan Gran Sube Buah Qué escaleras, tío Es que Cómo suena que las he currado De verdad Creo que puedo cortar Eso simplemente así Bueno, no sé Es bastante fácil Una tarántula Cuidado Que me da asco Vale ¿Qué pasa? Vale Creo que Vale, ahí me pone los objetos Que necesito Para Lo que sea Que tengo que construir Vale ¿Por qué puedo usar? Vale Y tú un personaje Que está bloqueado Ok Vale Supongo Si brillas Que aquí hay algo Sí Una ruedita Una ruedita Bien Una cosa Vale Ahí se nota que hay algo Así que vamos a cortarlo Para tapar Recogemos el oro Que nos viene de perlas Con eso porque me da la impresión De que no voy A A hacer casi nada En este nivel O sea, no voy a conseguir casi nada Soy un asesino despiadado Morir Paso Ok Vamos a escalar Vale Una guitarra Que normal Vale Vale Todo súper normal Ahí va El señor Andando Todo muy tranquilo Yo no lo veo muy normal Sinceramente Vale Voy a soltar A ver Vale Alan Grant Ah claro Alan Grant solo puede O sea La única persona Que puede construir huesos Por ahora Formando cosas Es Alan Grant Vale Creo que Tengo que Ah sí Que fácil Tío Ya lo he pillado Hasta yo A ver ¿Puedo ver esto? Espera 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 Aquí A ver Otra cosa mariposa A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que meterme Por ahí Creo ¿No? Uno Tres Había visto Trabajo Había visto Trabajo Aquí Ok Dos de tres Y El último Ah ¿Dónde está El último? La voy a coger A ver No Que no, no Que no llego A ver A ver A ver A ver Y ¡Uah! ¡Soy super mal! Vale Eh Bueno Puedo pasar Por aquí Por aquí Por aquí No Este no es A ver ¿Puedo pasar? A ver Entonces Si por aquí No puedo pasar No Entonces Eso Eso no puedo romperlo Eh Entonces ¿Dónde está el último castillo? No me fastidies Quiero Dios Para pasar al otro lado Porque está en el otro castillo Necesito otro personaje Entonces no puedo hacerlo Tío Una mierda Bueno No pasa nada Y no tío No me entiendes Es que Que patético Eh Haré algo Para que hable en castellano Vale Bueno Por lo menos voy a intentarlo Es que Es un poco incómodo Hay un helicóptero Ayuda Sí Park Ese risa Ha sido Con la cuchilla En plan no te acerques a mí O sea Qué bueno No me escucho Ay no te acerques a mí Que te rajo ¿Tú crees decir que en la versión de PC O sea Largan bastante esto Tío Me parece un poco incómodo Pero no me importa Mira 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 lo que hay ahí Ay Dios Es un chorizo Es un dinosaurio Una masa gigante De 50 mil toneladas Es un brachiosaurio Joder Sí Vale Sé bastante dinosaurios No es por fardar Pero es cierto No Es un dinosaurio Yo creía que era Yo creía que Yo creía que Era un perro Tío Un perro gigante Un perro gigante Si solo hay estos dinosaurios Pues menuda mierda Qué chorizo Vale Vale Personajes nuevos Muy bien Estos dos Y Esto de aquí Tenemos Vale Madre de Dios Cuando he hecho en realidad Increíble Pues nada Continuamos Continuamos con la historia El refugio de doctores Hay que monos Hay que monos Un rastro Un rastro A que parece un tiranosaurio En realidad Muy bien A salve A salve mi salchicha Vale, o sea, la tengo Pero no la tengo al mismo Porque esto es el modo de historia Ok, pues voy a la basura, pero bueno A ver Tararán Bueno, vamos a No voy a centrarme tanto en hacer El tonto, vale, o sea, vamos a Vamos a ir rapiditos Vale, vale Construye, destruye Atura todo el que huye Me necesito poner ahí Un torito, como torete, vale Vamos a ver ¡Oder! Con el chisme ese, tío, mira, mira Es que, pero tan difícil es, por Dios O sea, que lo hago ya hasta yo, hasta yo A ver, eh Vamos a ir Haciendo todo Vale Vale, esto creo Vale, o sea, ya puede meter La mano en la mierda de los dinosaurios ¡Qué asco, tío! Yo me muero de las... Vale, voy a coger esto Espera, te voy a coger más A ver, pues Tengo uno justo encima ¡Apagad! Vamos, sigue las huellas Sigue las huellas Y encontramos aquí ¡Wow! ¡Mi dignidad! No, es un chisme raro Vale ¿Qué es? ¡Ah! Tengo código de estos Garra Eso raro A los aureos Es que soy un genio Cierro toda la primera A ver Aquí Creo que es con este Sí, creo que es con este Y lo sé Y yo Ahí vamos Vamos, Torito ¡Vale, Torito! ¡Ven la vaca que maja! ¡Ahí va! ¡Eh! Voy a meterle para esto ¡Eh! Da, cavaquita Creo que me puedo meter ¡Oh! ¡Sí! Me puedo meter Esto no lo puedo hacer yo ¡Ah! Se llama Daisy ¡Ay, Daisy! Como la de Disney Vale Aquí Carre fresca, ¿eh? Sí Carre muy fresca Muy fresca ¡Ah, se pareció un pedo! Vale ¿Qué pasa? Con el tío este ¿Qué? Pero a ver ¿Qué solo te has caído? A menos de un metro de altura ¡Por diego es! ¿Has pasado? Vale Aquí Ok Métate bien Vale Vale Vamos para acá Y... ¡Ay, te dejo aquí! ¡Wii! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! Muy bien ¡Muy bien! ¡Okey! ¡Nos vamos, chicos! A ver ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Aquí? ¡Bien! ¡Vamos, chicos y chicas! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Suscribíos! ¡Dad like! Y dejad en los comentarios ¿Qué juegos queréis que suba? Si os gusta este juego ¿Vale? Bueno Voy a seguir subiéndolo y tal Y... Bueno Diciendo todo esto ¡Adiós! ¡Tun!